Benita toma tres Benita y si del corazón ya me estoy acostumbrando como el rosal que ha perdido la flor y espina le van quedando ay buenita ya si usted por donde llegó a hacerme sufrir de amor Benita usted sin preguntar se me ha volado en el pecho yo que alcanzaba la luna en tu piel del cielo se me hizo lejos Benita a mi padecer se va a morizar como la muerte de mujer que venga a cantar conmigo el dolor que tengo necesidad de echar a volar la pena en mi voz con gritos de libertad la pena que parece tan cruel no es más que el final de mi tonto padecer que tanto a Dios venga a marchar mi corazón lastimado el marco lleno de tanta ilusión en la playa me ha olvidado hay benita quien la llamó hacerme sufrir dejándome un mal de amor mejor me voy a otro lugar sin desparramar el ojo tal vez el fiel viento que desató la ira en sus labios rojo hay benita valla se usted por lo que llevó y que traiga mi amor querer que venga a cantar conmigo el dolor que tengo necesidad de echar a volar la pena en mi voz con gritos de libertad la pena que parece tan cruel no es más que el final de mi tonto padecer